El señor Benedetti, usted si entra a su cuenta de Instagram, arroba Adrián Benedetti, o AR Benedetti, si no me equivoco, va a poder ver las experiencias que él lleva, y bueno, si le digo caminando Panamá, se le van a ocurrir varios nombres conocidos de muchos que participan dentro de esta fundación. Adrián, buenas tardes, qué gusto saludarlo, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo, ¿cómo están todos? Gusto en verlos nuevamente. Bien, ¿en qué parte está usted? Sí. Ahorita mismo estoy en el valle, que acabo de bajar, de caminar 15 kilómetros desde el Carihuana hasta la India Dormida, que estaba revisando allá un proyecto que acabamos de inaugurar el mes pasado, que se llama la Ruta de la Caldera. Entonces estaba revisando el estado del sendero y cómo estaba toda la infraestructura que habíamos colocado por allá. Adrián, recién Orman, bueno, Orman, Foncho, Luchín y yo conversábamos sobre el tema desde Panamá hacia, se ríe, desde Panamá a Panamá Oeste, y Orman decía que conocía cuál era el sendero para llegar de Panamá a Panamá Oeste, Orman. Sí, es que hay un sendero, hay un sendero que le llamaban los gringos la costanera, que entrabas por Veracruz y salías a Vique, a la playa de Vique. No, ese es un sendero que usaban los gringos, que no entrabas por la carretera normal, sino que entrabas por Veracruz, por el pueblo de Veracruz, y te ibas bordeando casi el mar, te ibas bordeando y el bosque. Pero tienes que tener como un tanque para poder pasar por Veracruz. Pero bueno, quedó en blanco y negro, pero ese es un sendero que se puede utilizar. Orman, vamos, tú me llevas y lo recorremos, y lo marcamos, y lo rehabilitamos, y eso queda. No, no, vamos a tener que hacerlo nosotros. Adrián, vamos a tener que hacerlo nosotros. Listo, vamos, no me apunto. Llevamos el kayak también por si hay que cruzar, quién sabe qué parte, qué río, lo que sea. Exacto, exacto. Bueno, tenemos que apuntar ese. Entonces, Adrián, acá en el área oeste, que yo digo que no lo hemos explotado, como debe ser para un tema turístico, el Cerro Cabra. El Cerro Cabra de Arreján. Yo tuve la oportunidad de subirlo como en dos horas subiendo, pero cuando llegas allá arriba es impresionante la vista, todo Amador, toda la ciudad, es impresionante. Y ese cerro está ahí, y ese cerro no se ha explotado. Incluso no sé quién está vendiendo el cerro, pero hay lotes que están vendidos. Mira, Orman, eso es muy interesante lo que acabas de decir, porque como dijo Leonardo, es verdad, yo soy presidente Caminando Panamá, pero desde el inicio del 2021 he estado trabajando con la ATP en un proyecto que se llama Mil Kilómetros de Senderos. Y la meta del proyecto es rehabilitar Mil Kilómetros de Senderos, terrestres y acuáticos, por eso es que también tenemos el Calle Acoray, en todo el país. Y uno de los componentes que viene ahora, que vamos a comenzar en marzo, desde los últimos dos años hemos estado enfocados en proyectos pilotos, que hemos desarrollado así como el del Valle, que les acabo de mencionar. Vamos a comenzar ahora en marzo un inventario nacional, y dentro de ese inventario nacional la idea es ir y recorrer todo habido y por haber, y por eso me interesa mucho el sendero, los dos que acabas de mencionar, porque la idea es ir y recorrer, y explorar, documentar, ver en qué estado están, ver qué potencial tienen, ver qué retos tienen, si son propiedad privada o qué, pero la idea es ya ir catalogando todo esto, para poder tomar decisiones y usarlo para demostrar realmente todo lo que tenemos, porque en verdad no tenemos ideas. Yo le puedo pedir algo, en el caso de que usted y Orman, cuando recorran el sendero, lo puedan reabrir y oficializar, ¿le podemos poner el sendero Panamá en directo? Todo es posible en esta vida, todo es posible en esta vida, no veo por qué no. Aquí nació el bebé, aquí nació el bebé. Y entonces le ponemos nombre a diferentes áreas que nos vamos encontrando, por ejemplo, le encontramos una área muy rocayosa, le ponemos profesor Cabrera. No me metas en eso. Yo creo que eso se podría solo si cada tramito también tiene un elemento de cada uno de ustedes, así que ya sabemos cuál sería el del profe, ya tenemos que ver cuáles serían los otros. Bueno, ya vamos marcando, ya vamos marcando. Vamos marcando. Oye, una pregunta, ¿existirá algún sendero en el Cerro Pikachu? Yo creo que Antonio y yo estamos conectados porque yo estaba pensando de eso, porque eso queda en el área Capira, si no me equivoco. Y la pregunta es, ¿se puede subir a ese cerro? Bueno, nada más para aclarar, Pikachu es una cosa y Pikachu es otra. Entonces, el sendero se llama Pikachu, digo, el cerro, y ese está en, sí, por la laguna de San Carlos. Sí, porque el otro es el Pokémon, ¿no? Exacto. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Exacto, exacto. Entonces, sí, ese sendero se puede subir, tiene una vista espectacular de la laguna, puedes ver el mar, puedes ver acá para el oeste hacia el valle, es muy, muy bonito, y ese es uno también uno de los senderos favoritos, y cuando uno va puede apoyar a la comunidad ahí, porque ellos tienen un área ahí de acampar, ahí al lado del lago, que es muy bonito también. ¿Y el otro cerro? ¿Cuál, el que está al lado? No, digo, acuérdate que una cosa es una cosa y el otro es otra cosa. Ah, yo todavía no he encontrado el cerro Pikachu. Cuando lo encuentro, entonces te aviso. No, pero espérate, espérate, hay un cerro que está en Capira, que es una piedra, creo, ¿no? Que es una piedra que está bastante alta, y creo que vi unas fotos el otro día de personas que estaban escalando o estaban subiendo a esta piedra. Claro, uno que es como un peñón, que es como una ladera, y ahí están haciendo climbing, sí, correcto. Sí, de Escalada. Sí, yo podría hablar con ellos, yo la verdad, de que se llama Pikachu, no sé, hay varios Pikachos, están los de Ola también, que también son un espectáculo. Pero te debo esa, voy a preguntarle a unos amigos que tengo de la comunidad de Escalada, para ver si ellos tienen uno que se llama Pikachu. Y entonces también vamos y investigamos esa. Pero eso es lo increíble ahora, ¿verdad? Que la comunidad de recreación al aire libre, tanto de Escalada, como de biciclismo, de senderismo, de stand-up paddle, todo eso a nivel nacional está creciendo un montón. Y antes actividades que uno pensaba, ay, mira ese loco que anda por allá, ahora ya se está volviendo más y más común. Y eso también es algo que con el proyecto Mil Kilómetros de Senderos queremos atender. No solamente es el turista internacional, pero también cómo podemos ayudar a que siga creciendo el turismo y la recreación al aire libre nacional. Porque eso en verdad es algo que va a ser mucho más, cómo decirlo, sostenible. No sufre los picos altos y bajos del turismo nacional y también ayuda a generar muchas empresas locales de venta de equipo, etc. Así que eso también es una meta que tenemos muy clara de poder entusiasmar y crecer, crear más acceso a senderos y a la naturaleza y al mar. Porque no hay muelles recreativos en la ciudad de Panamá, si uno se pone a pensar. Hay muelles públicos de pesca, pero no muelles públicos recreativos. En donde uno se puede sentir cómodo llegando con su callaco, llegando con su tabla, de stand-up paddle y cómodamente meterse al mar. Así que todas esas son cosas que estamos analizando con este proyecto. No, y no vamos lejos. Adelante, adelante, Luis. Disculpa, no, yo pienso que yo pienso que han hecho bastante. Ok, si comparamos lo que han hecho ahora, con hace 10 años, han avanzado a mil. Así es. Y te iba a preguntar, y te iba a preguntar, Adrián, por ejemplo, el Cerro Gaital, tú que andas en el valle, esto, hay varios lugares en la cual se puede accesar. ¿Tú accesas por la parte de atrás o la parte de adelante del cerro? La parte de adelante del cerro, perdón, la parte de atrás del cerro fue donde se estrelló el avión argentino hace muchos años atrás, que eso dejó una mancha pelada, básicamente, del cerro. Pero, pero no sé, ¿ya hay acceso para estos lugares? ¿Se puede ir o qué? Sí, 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 el Cerro Gaital es uno de los que rehabilitamos. Ahora tiene un mirador, ya no es un mirador ahí puesto amarrado ahí de madera, sino un buen mirador que va a durar, yo creo que mucho más que todos nosotros aquí en esta llamada. Y también uno lo puede accesar, si subes en carro y vas por la mesa y pasas por ahí por todas las polleras y lo demás, y puedes llegar ahí en carro. Pero también hemos habilitado un camino que puedes subir por los berrales. Es muy bonito, porque vas subiendo y vas viendo todas las plantaciones y las terrazas de berro. Después subes un senderito en el bosque y pum, sales a una calle y todo está señalizado para que te puedas llegar entonces al Gaital caminando. Y no tienes que subir por esa parte, por la parte de adelante, muy escombrosa y algo peligroso y no se ha abierto y ni ha rehabilitado realmente para uso público. Pero ahora sí ya puedes caminar desde el valle hacia el cerro Gaital. Qué bien. Adrián, una pregunta. Hablando de senderismo, sabes, ahí ya están los que son ingenieros, están los que son doctores. De repente, si yo quisiera incursionar en este mundo del senderismo, porque eso no es dije, ah, bueno, me voy de senderista, cojo mi mochila y después quedas perdido en medio doblado y que, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces, habrá, ustedes dan algún tipo de curso, habrá algún tipo de escuela de senderismo o ustedes, habrá algún tipo de asociación de senderistas, porque como tú, creo que hay también otras personas idóneas. Tal es el caso de, por ejemplo, el licenciado Luis Puleyo, que él camina los senderos de Camino de Cruces. Los coloniales, los caminos coloniales. Los caminos coloniales, correcto. Hace muchas expediciones por esa zona. Entonces, yo no sé si hay algún tipo de asociación de senderistas o si yo quisiera ser senderista, ¿cómo hago para convertirme en un senderista? No un senderista, para convertirme en guía de senderismo. No para guía, me estás diciendo más para, sencillamente, de manera recreativa. No, 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 de manera recreativa, por lo menos yo he hecho algo de senderismo, pero como guía, como guía, me interesa la idea de ser guía. Mira, si a uno le interesa ser guía y realmente no se ha metido en este tema de senderismo, lo mejor que yo puedo recomendar es, hay muchos y cada día hay más clubes de aventura que se han ido formando y hacen diversas expediciones y trips y eso, los fines de semana, están Exploradores del Istmo, están Enlodados, están APAVE, que es la Asociación Panameña de Aventura al Aire Libre, y todos ellos están en Instagram, uno los puede buscar y ellos ofrecen diferentes tipos de recursos, ¿verdad? Es más, casualmente yo iba hablando hoy con el amigo que me iba acompañando hoy en el sendero y le dije, mira, la primera vez realmente que yo me entusiasmé por la aventura y todo esto aquí en Panamá, porque yo en los Estados Unidos sí lo hacía mucho, pero acá no sabía por dónde, más o menos así como tú estás diciendo, lo de la selva y eso, cuando yo tenía 16, 17 años no sabía por dónde, y fui en una excursión con exploradores del Istmo, y eso para mí fue a subir Volcán Barú y me abrió, y de ahí en verdad arranqué con todo esto de senderismo, ellos tenían expediciones y trips todos los fines de semana, y así es como uno va aprendiendo, y después, si de verdad te gusta y te emociona, entonces hay una manera de certificarse como guía, en donde en los cursos te enseñan primeros auxilios y todo eso, y eso se puede hacer a través de la ATP para certificarse, aquí en el Bayer ofrecimos hace poco unos cursos en donde certificamos a 47 guías, ¿verdad? Entonces, poco a poco, eso también va a ir agarrando un currículum y unas fechas calendario de cuando hay las certificaciones y eso, pero si uno quiere arrancar, yo diría que la mejor manera es con estos clubes. Caminando, entonces. Adrián. Poniendo un pie en frente del otro. Así es. Háblenos un poco de Caminando Panamá, esa fundación la cual usted preside y fundó, y que llama mucho la atención, porque en Panamá no se conoce, yo por mi parte conozco gente que hace senderismo por hobby, pero no, se conocen profesionales que realicen ese tipo de actividad. Mira, eso comenzó en el 2013. Yo regresé de hacer mi maestría y me acuerdo perfectamente un día caminando por el camino a plantación allá en el Parque Nacional Soberanía y estaba sumamente frustrado por el, uno, el estado del sendero, de que no contaba con una infraestructura, la infraestructura no era la adecuada para lo hermoso que es ese lugar, y dos, estaba muy frustrado por el hecho de que seguía habiendo puros extranjeros. Y yo dije, mira, aquí nada, nada va a cambiar si no podemos invitar a hacer más, si no podemos atraer a más panameños a estos espacios. Porque estábamos como en un ciclo vicioso de que los panameños no vamos a los senderos, entonces nadie presiona a nadie para que realmente se haga un cambio y realmente se invierta en mejorar estos lugares. Entonces comencé con Panamá y la idea era original, era sencillamente tener un catálogo en línea de los diferentes senderos que tenemos en el país, en donde uno puede cliquear en una región y te pueden ir saliendo los diferentes senderos que tenemos. Entonces, en lugares como Darien, en lugares como Panamá Centro, en lugares como Panamá Este, la idea es poco a poco ir creciendo ese inventario para que uno pueda ir conociendo más y más lugares. Y para eso era sencillamente, porque cuando yo veía en blogs que era lo único que había y no había ninguna página oficial que realmente te indicaba cómo llegar al sendero, qué hay en el sendero, qué nivel de dificultad, qué distancia, no había nada de eso en ninguna página oficial. Entonces, la idea fue crear esto para que el público interesado tuviera acceso a esta información y poder planear bien sus viajes. Veo en la página web que uno de los miembros de su equipo es el señor Domingo Manuel Dio Valdía, nuestro amigo del trapiche. Interesante conocer las personas que participan de la misma fundación, ¿no? Exacto, sí, no, Domingo es vicepresidente y además de apasionado por la cocina panameña, también le apasiona mucho los paisajes hermosos que tenemos en este país. Me escriben en el canal de YouTube que hable sobre el Cerro Trinidad en Capira. Ah, mira, el Cerro Trinidad en Capira es una experiencia mágica. Es un sendero que ha agarrado más popularidad. Hay un guía local ahí que ofrece el tour y para esta época debe de estar en buenas condiciones para poder realizar ese sendero que está dentro del Parque Nacional Campana. El tema es que el suelo arriba, llegando a la cima, es un suelo que está básicamente amarrado por las raíces y es muy esponjoso. Y no es un suelo en roca, en una base firme, sino está entre las raíces. Y con mucho uso, ese suelo se degrada y desaparece y se vuelve muy inestable. Y hay muchos lugares donde hay sencillamente precipicios. Entonces, ese sendero es muy importante y eso ya es a criterio de mi ambiente y es algo que veremos en el futuro poco a poco de cómo se puede rehabilitar para que pueda brindar una experiencia más segura y a la vez que no degrade ese recurso natural tan importante que es allá arriba en ese bosque nuboso que es muy frágil. Entonces, se tiene un proyecto para rehabilitar los otros senderos, como el sendero La Cruz y todo eso en el Parque Nacional Campana y esperamos en el futuro poder diseñar la infraestructura adecuada para poder entonces que el público pueda accesar el Cerro Trinidad de una manera segura y sostenible con el recurso natural. Porque la verdad es que es un espectáculo de sendero. Me río porque aquí me dicen por interno que Antonio, nuestro ingeniero técnico, se quiere cazar pero en el volcán Barú. Imagino que es uno de los lugares que más le preguntan de cómo subir, cómo bajar y cómo es la experiencia. Si Antonio se quiere cazar ahí arriba, ¿cómo tiene que hacer? Antonio, cásate en el Pikachu. Antonio, cásate en el Pikachu mejor. Te voy a bajar más rápido. Dile que me invite, que yo quisiera ver ese espectáculo. Lo primero que tiene que coger es condiciones. Él puede subir en esos vehículos modificados ahí. Lo único es que yo no sé si la novia va a llegar con el peinado con el que salió, pero puede tratar, puede tratar. Exacto, exactamente. Aquí hay un tema interesante, y tú lo dijiste al principio, el tema del turismo interno. Aquí hay gente que dice que yo no sé qué hacer. No sé qué hacer, no sé dónde ir. ¿Qué hago en fines de semana? Para mí, un ejemplo clave es acá en el Valle. O sea, aquí, en el Valle de ser aburrido. Yo ayer caminé 15 kilómetros, y hoy me caminé otros 15 en las montañas. Es un espectáculo lo que hay aquí. Y es por eso. Taboga, todo el mundo solo piensa en playa. Hay seis senderos en Taboga también. Que uno puede ir y arrancar y subir a la cruz o subir al Cerro Vigía, y después ahí te echas y te refrescas en la playa todo el resto de la tarde. Entonces, yo siento que ese comentario de que estar aburrido refleja el hecho de que realmente no conocemos todo lo que tenemos. Y de eso se trata este proyecto y la iniciativa de Caminando Panamá y el proyecto Mil Kilómetros es de cómo podemos hacer más accesibles estos espacios. Porque sí, no tenemos una cultura como panameños de recrear en estos espacios. Tenemos una cultura de ir a la playa, de ir al río, de la fría, la baila y lo demás. Pero de recrear de una manera activa en estos espacios no lo tenemos. Y de eso se trata esto. Cómo podemos hacerlo más atractivo, más accesible, y brindar la información necesaria para que el público panameño se sienta seguro incursionando y explorando esto por primera vez. Y que tengan una buena experiencia y quieran regresar. Lugares como el Parque Metropolitano, lugares así como he dicho, como el Cerro Vigía, son muy buenos para comenzar y empezar a sentirnos cómodos en estos espacios. Foncho, me dicen que te diga que INADE da curso de senderismo, nada más que tú tienes que llevar el sendero. El detalle, el detalle. El detalle, el detalle. El pequeño detalle. Pero Adrián, llevando ese tema un poco más a la pregunta, ¿cómo se maneja en Panamá esa profesión? Es decir, ¿tiene la ATP un programa para si vamos a preparar senderistas? ¿Tiene GELINADE, como dice Borman, un programa para preparar senderistas? ¿O hay alguna entidad del Estado como gobierno que se encargue de enfocarse en este tipo de turismo y de forma de vida? Mira, en verdad no. En verdad no. Y eso es algo que se podría hacer más en otros países los, vamos a decir, los parques nacionales por lo general ofrecen diferentes programas. Aquí todavía no hemos llegado a eso, ¿verdad? Pero es una oportunidad y es algo que buscaríamos ver cómo podemos crear. Parte de lo que queremos hacer en todo este esfuerzo y es algo que estamos haciendo aquí en el Valle como proyecto piloto es no es solamente readecuar y rehabilitar los senderos, sino también crear espacios, patronatos, fundaciones que puedan ayudar a darle mantenimiento y garantizar el mantenimiento de estos espacios donde puedes tener a una empresa privada, a unas organizaciones locales y todo lo demás dando, brindando ese mantenimiento y esas fundaciones, ¿verdad? que están operando a nivel local podrían ayudar a ofrecer este tipo de experiencias y cursos y lo demás que uno tiene, que es lo que uno también ve mucho en otros países en donde hay fundaciones que apoyan la gestión en las áreas protegidas. Entonces, yo siento que parte del tema es uno, tenemos que empezar a valorar el uso público de las áreas protegidas, es muy importante su conservación, es importante poder conectar al público con la naturaleza. Entonces, uno es ya ir removiendo un poco o adecuando, no removiendo el todo el chico, los espacios que se pueden observar, sino corporal, lo hay que y una vez estamos teniendo problemas de audio debe ser del internet, a ver si te escuchamos mejor, Adrián. Adrián tiene el internet de Orman, ese es el problema. El internet de pobre. Ahora sí, adelante. Sí, tenemos, tenemos. Yo creo que, yo sospecho que se debe estar descargando el audífono, eso sí le puedo decir, si el micrófono está en el audífono se debe estar descargando. Ahora sí, perfectamente. Ahora sí, perfecto. Lo que iba a decir y dar la respuesta corta es, es una evolución, ¿verdad? Hemos estado muy enfocados en el tema de conservación en los espacios naturales y ahora hay que evolucionar hasta también incorporar el elemento de uso público, especialmente hay, ha habido, siempre hay como que el, el visitante que queremos es el internacional, no necesariamente el nacional porque el nacional hace desastres, de ensucia, hace mucha bulla, yo siento que es al revés, hay que trabajar con el nacional, hay que ayudar a que el nacional conozca mejor estos espacios porque somos los nacionales los que en verdad cuidamos estos espacios, entonces yo siento que es, es una evolución en donde vamos agarrando más cultura de recrear en estos espacios y valorar más esos espacios y entre eso más pase vas a ver más oportunidades de cursos, de clubes y todo lo demás, así que yo siento que especialmente después de la pandemia que mucha gente descubrió verdad, que tenemos algo hermoso aquí en Panamá por, por recrear, por conocer y salir y disfrutar, yo siento que estamos en un momento muy oportuno para realmente acelerar ese proceso de invitar y de hacer programas y cursos para que más panameños no solamente conozcan y visiten pero visiten de manera responsable y se encariñen con estos espacios. Importante, yo te voy a poner en contacto Adrián, tengo una amiga que ella ha tomado la tarea de tratar de que el Cerro Cabra el Cerro Cabra que hay en Arreján es patrimonio municipal que sea patrimonio nacional porque si se han dado un tema de ventas de terreno que nadie sabe cómo comprar un terreno en un cerro como ese pero ella se ha dado la tarea de organizar de pronto algunas subidas para que la gente del área lo conozca te voy a poner en contacto con ella porque es interesante yo tuve la oportunidad de ir y es un lugar que está aquí cerquita después del Puente de las Américas y se puede hacer buen senderismo me encantaría de verdad de verdad me encantaría pero tú también tienes que venir sí te voy a echar cuento espérate espérate esto que voy a decir es verdad la gente piensa que yo cuento y de las cosas como gracias yo subí y cuando subí no 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 se puede subir en carrito yo subí pero subimos por un lado como muy difícil no íbamos siempre como hacia arriba hacia arriba hacia arriba pero la bajada fue lo peor la bajada la bajada fue lo peor lo peor mira llegó un momento en que yo dije aquí hay una casa yo creo que le voy a decir a la señora que me voy a quedar ahí como hasta el lunes era sábado ya no daba ya no daba todo eso también es parte de verdad y cuando hablo de diseñar infraestructura y de tener mejor infraestructura muchas veces también es es rediseñar el sendero para en vez de que suba así recto subirlo así en zig zag para que sea más cómodo 99% de los senderos en Panamá no fueron diseñados para uso recreativo eran o trochas de cacería o trochas para hacer madera o trochas para X tipo de trocha pero no de manera recreativa entonces eso es mucho de lo que estamos haciendo también es revaluando los senderos para ver cómo los podemos rediseñar para que sea más cómodo más seguro y poder tener una experiencia más placentera claro exactamente que chévere esto habría una pregunta tú que te has metido ahí en el valle cómo está el sendero de la India dormida ok ya se puede subir tranquilo es seguro no sé sí hemos estado trabajando mucho allá hemos estado trabajando mucho con las organizaciones locales que están basadas allá y los senderos están muy bien organizados los guías ya el elemento de asaltos y eso que antes hace unos años atrás ocurría ya tiene mucho tiempo de no ocurrir eso te preguntaba hay policías monitoreando y caminando por el área hemos rehabilitado el sendero con letreros con letreros también para que la gente no se pierda que he puesto bancas de descanso también estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en seguir mejorando el mismo suelo el mismo sendero en sí así que poco a poco se va a estar mejorando la experiencia del visitante pero ahora está mucho mejor de lo que estaba antes y me siento confiado en decir que mucho tiene que haber este proyecto de la ruta de la caldera de rehabilitar los senderos de acá que ha sido muy interesante eso porque eso no se rehabilitaron con fondos del gobierno sino con donaciones de la empresa privada y es la primera vez que un proyecto así se hace y es parte de lo que queremos seguir incentivando en este proyecto de mil kilómetros de que no solo se tiene que depender del gobierno sino también de la empresa privada y de organizaciones que se pueden incorporar y ayudar a acelerar el desarrollo de esos mil kilómetros excelente mira pero te voy a pedir un favor te voy a pedir un favor no lleves a Orman la última vez que sufrió allá a la línea dormida llevó una sábana rosada inmensa y la puso ah esa fue de Orman esa fue de Orman el de la sábana rosada fue Orman que barbaridad no voy a opinar no voy a opinar Adrián es que yo creo que él él quitó esa de Instagram esa sábana la quitó lo bajó lo bajó yo veo que se acaba de conectar el ingeniero Eric Martínez y me gustaría saber si Eric si puede hablar alguna vez en su vida se disputó a subir un sendero a recorrer un sendero del país porque sería interesante conocer esa no sé si está nos está escuchando o no está pues si no está les preguntaremos más adelante cuando cuando podamos conversar con él porque aquí queda pendiente y queda grabado y monitoreado que Orman y las personas que se quieran sumar a este equipo vamos a recorrer el sendero que dice Orman para cruzar de Panamá a Panamá Oeste exactamente y el Cerro Cabra y el Cerro Cabra los dos vamos de mar a montaña me encanta exactamente pero que no quede aquí que no quede aquí nada más no 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 vamos a recorrerlo porque mira aquí quiero que quiero que lo primero aquí se pensó de que vamos a hacer el corredor de playa hasta Coronado y quedaron en nada pero una solución es rehabilitar esa vía hay que ver cómo está en una vía que utilizaron mucho tiempo los gringos esa vía que entraba por Veracruz y saldría a la playa de Vique pero eso es pasando después de Playa Dorada o antes de Playa Dorada no Vique no 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 Vique Vique pero eso es un buen charcot de verdad que sí te pones a pensar eso es un buen charcot ya quedó grabado y yo voy a coordinar con Leonardo para que pongamos fecha y aquí está Melisa Melisa Lázaro nuestra productora que regresa de vacaciones así que ella también va a participar dice excelente y bueno empezamos a programar la boda de Antonio que se quiere casar allá en el volcán Barú desiste hermano desiste porque hay que subir con abrigo con jacket y va a poner a sufrir a la pobre novia para treparla ahí arriba cuidado que es ella la que quiere ir tú no sabes bueno ahí sí no vamos a entrar en ese detalle exacto Adrián muchísimas gracias estamos en contacto cuáles son las redes sus redes y las de Caminando Panamá para que la gente interesada pueda seguirnos las redes son AR Benedetti en Instagram y Caminando Panamá también en Instagram y también si quieren seguir lo que se ha hecho con el proyecto mil kilómetros ahí tenemos hashtag mil kilómetros de senderos escrito no en números sino mil kilómetros de senderos y ahí también pueden ir sabiendo cómo vamos avanzando con eso que vienen muchas cosas muy interesantes este año Adrián muchas gracias muchas gracias a ustedes saludos ya saben ya saben ya saben vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo cuidado que cambiamos la historia del tráfico de Panamá hacia Reján me encanta me encanta cuídense mucho y muchas gracias por lo que muchas gracias gracias